Música Traemos proyectos, traemos estructuras y nuestro proyecto para Capulco es desarrollar el turismo generar la industria en la zona de la sabana, renacimiento y zapata para todos aquellos que nos inventaron y vamos a generar la sabiduría en el área del campo vamos a hacer que se genere empleo para la gente que no tiene trabajo para poder evitar la delincuencia la gente necesita comer y para comer necesita trabajo honrado y no lo hemos generado hoy es el compromiso de generar los empleos que hacen falta en aquella zona los que faltan aquí en el turismo algo muy importante los diputados federales las obras, las obras que se hicieron en Acapulco la entrada de Acapulco donde el ayuntamiento dio una parte muy importante el fuerte bicentenario donde aportó el ayuntamiento mil cuatrocientas obras que hicimos en Acapulco ellos, el licenciado Ricardo Mejía y Víctor Gorrí fueron los que trajeron el recurso para que se pudiera a hacer esta obra ¡Ena noche y nos vemos! ¡Sí! ¡Vamos a ganar! ¡Sí! ¡Repitamos todos juntos! ¡Vamos al caminco de ahora con ellos! ¡Con los ciudadanos! ¡Es que han ganado en la zona fin y realmente! ¡Y queremos su voto decidido ¡Para que Guerrero cambie! ¡Y para que Acapulco recupere el turismo y la confianza!